Adelante Shapo Muchachos Hace tanto que te fuiste No te irás a enamorar allí Lo prometiste Por favor Cuando puedas Llámame Que mi soledad y yo Sin ti no nos llevamos bien Me paso el día planeando Nuestro encuentro imaginario Te besaré Como nadie en este mundo te besó Te amaré Con el cuerpo y con la mente Con la piel y el corazón Vuelve pronto te esperamos Mi soledad y yo Mi soledad y yo Amor 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 Amor